No puede ser que esto es tan al pedo Compro y llevo para allá y después me desocupo y para la tarde vengo Vengo, ponéle fecha Ponéle fecha A ver, parábamos en una cosa, Hernán, vos decíle ahora, mirá, tenés que venir a la tarde para terminar con el trabajo ¿Digo eso? Si, si vos le decís a él, mirá, veníte a la tarde para terminar con el trabajo, ¿ok? Veníte a la tarde para terminar el trabajo No, a él, boludo, le tenés que... Bueno, a él, mirálo a él No, no, vos mirálo a él, a él, sí, stand-by, acción Veníte a la tarde para terminar el trabajo No, pero no te rías, boludo, porque es serio O sea, vos decíle, acercate un poquito más al auto para entrar en el cuadro Ahí entraste, agachate un poquito ¿Ahí? Sí, ahí, ahí, ahí está, dale, vamos, grabando Veníte a la tarde para terminar el trabajo ¿Ahí? Muy bien, sí, pero vos nos digás buenísimo, vos decísle, sí, señor De vuelta, de vuelta, de vuelta Estén más grabando, acción Veníte a la tarde para terminar el trabajo Muy bien, señor ¿Ahí? ¿Salió? Dos, tres baldes afuera, pim, 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 descansamos, dos, tres baldes, pim, 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 y afuera Vamos a ver cómo sale ¡Pim! ¡Pim! ¡Una! ¡Pim! 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 ¡Muy bien! Muy bien ¿Y a qué que hace? Yo miro a ver si lo está haciendo bien ni si no le digo Muy bien ¡Pim! 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 ¡ RXDAT Spin! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Cerrá con ese ¿acerrá? Con esa cerramos Con esa cerramos ¿Cómo va el trabajo? Agotador, agotador Agotador, pero... Ya lo terminamos Una horita, ya lo terminamos Permiso, eh Una horita decís vos? Si, una hora y media máximo y ya está ¿Cuánto tiempo terminamos? No sé, no tengo ni idea cuánto tiempo Pero daba un pronóstico No sé 20 minutos Un desagote manual Un encloche se llama esto Que en la época antigua se hacían los barcos Ahora se hace con bombas Pero bueno, acá estamos Dando una clase de De emergencia, digamos que tenemos Un problema que se corta la energía No llega a haber luz en el mundo Con los problemas que hay Esta es la manera en que se debe desagotar una pileta O sea, la solidaridad La unión Ese es el punto La unión hacia la fuerza Te agarré cambiándote Si Ahora vas a ver la entrada del campeón ahí en el agua Oh yeah Oh yeah Y 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 Empezamos re temprano a trabajar Ya tenemos casi controlado el tema Ya sacamos todo el agua podrida Estamos sacando todo el barro Ya rasqueteamos todas las paredes Y mañana me toca lo más difícil que es pintar Bueno, estoy un poco cansado Pero le voy a seguir dando Chau, ok, bye Le dimos un proceso de discapa A la piscina del Ruso Para que sea un secado rápido Y podamos llenarla En la brevedad y la poder disfrutar Así que bueno muchachos Quieren venir a disfrutarla Venga, queda abierta la temporada ¡Upa! ¿Está fría loco? Está hermosa Hermosamente helada Acá en Buenos Aires En la quinta del Ruso Inaugurando la pineta Disfrutando La buena vida No sé por qué pasa lo que me pasa Quizás sea mi niñez Quisiera quedarme aquí en mi casa Pero ya no sé cuál es Me gustan a la embarcada Y no lo no Me vuelvo cuando está avisada Me gustan que se de por acá Y no lo no Me vuelvo a hacer un suracá Esperá, esperá, esperá Sí, sí, yo te aviso cuándo ¿Te gustan las uvas que tengo? ¿Qué? Las uvas, ¿te gustan mis uvas? Mirá Mirá qué linda ¿Viste que uvita que tengo? Sí, pero ahora vamos a grabar Stand-by Ya estamos listos Decime, decime, decime ¿Qué te digo? Hola Hola, mi nombre es Hernán Muy bien, dos parejitas, sacaron bien Vamos a hacer un asadito para los chicos ¿Qué tenés en la mano? La carne, la carne en barra Carbón, carne Estoy alzado, venía pensando se me paró la p*** No, no, no No, ruso la cagaste Veníamos bien, boludo No, no, no hace nada Agárralo vos No, porque yo estoy filmando, boludo Con una mano Con una mano para que yo lo pueda Con una mano para que yo lo pueda sacar Porque si no me va No, no, vos acercate despacito Decirle cachiró Cachiró Cachiró, decirle cachiró Cachiró, despacito, despacito Empezá a correr Dale, dale Corré, corre Sacó la carne Corré Mirá cómo ha sido Qué guacho, ¿qué? El ruso pelotudo dejó la carne Mostrame la carne El asado que íbamos a comer Mirá, mirá cómo se calienta Mirá, mirá cómo se calienta Jorge, agarra el revólver y pegale un tiro Mirá, mirá Mirá, mirá El perro mierda no tiene que entrar a la cocina Le diste visa para que entre Dejá la parrilla Y ahora la parrilla está pelada, brother No, pero la vamos a tener Sí, la mina me dio ácido para limpiar Me dijo que es lo mejor Es que tenés cuidado Pero es que es lo mejor Dale fuego, ruso Le estamos dando fuego Para eso fue una magia No, me da ahí, porque va a estar acostado Porque va a vivir Después de tantos días de trabajo Logramos terminar con la limpieza de la pileta ¿Ok? Ahí vamos No sale el agua Ahora no hay agua Ahora qué carajo pasó Me querés decir Ahora qué pasó Ahora sí Vamos a dar comienzo Muy bien Agua Vamos a llenar las piletas Y mañana lo vamos a apucher Muy bien Muy bien Flaca Estamos llenando la pileta Mañana vamos a empezar a disfrutar Vamos a pegar unas zambullidas acá Ok Bueno La pileta